¡Ustedes van a dar una putiza! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¿Quién empieza? El Richie. El Richie empieza. ¿Cómo está el segundo Richie? ¿Cómo está el segundo Richie? ¿Me avisas? ¿Me avisas? Bueno, sí. Ahí va, ¿eh? Lo va a hacer. Tiempo. Tiempo ya. Ya, ya. Aguanta, bueno, aguanta el otro pasón. Vale, vale. Tú aplícate. Un aplauso, pues, ahí va. Tú aplícate y yo te digo el tiempo. En tres, dos, uno, tiempo. Pues mira, llegaste directo para darle a este hijo de puta a la guerra. Pero parece que tienes bien domadas estas putas tichas mujerzuelas. ¿Por qué no quieres que vengan a competir a otras competencias? Porque saben que les vamos a dar en la madre y les vamos a dar para abajo a las perras. Es lo que digo cada vez que yo las sublimo. Pero ahorita parece que estos cabrones siempre parece que les falta estilo. Así que no me digas que son de supremacía. Así que ansías que te mate a la verga, te vaya a la basura y te diga que te vayas a la verga en día. Y no me voy a callar. Mira cómo ya voy a impervetar. Empiezas a saltar porque sabes que la verga te está entrando lento y que ya. Pero no me digan que está demasiado trabado. No te voy a seguir ahorita para que veas que aunque te ganes te voy a dar la mano. No me das la mano porque este llega y mejora. Siempre llega aquí, te detona en corto, llega y lanza bombas. Yo vengo de supremacía, así me las cargo todas. Tu playera en honor a que cuando te pones una de coca das la cola. Ok, no lo da tan chido. Sabes que vengo y suelto, no tienes todo el talento. ¿Qué pedo con ese beat? Pero en frío llego con esquil. La neta que llego siempre a rimas y aquí las conecto. Checa la estructura que no se me va, pero siempre llego y la completo. ¿Qué vas a decir aquí de esta manera? Sabes que aquí no me pegas, no tienes todo el talento. Neto, aquí no representas. ¿Qué me vas a decir aquí? Si en el frío te doy mil vueltas. ¿Qué vas a decir MC? Si este esquil aquí tú no lo aumentas. Neta, no le das tan chido. Yo vengo ya soltando todo el estilo que es tan bueno. Y aquí se notan los niveles. Yo soy de ganador y no invierto los papeles. Tú vienes a dedicar la guerra y yo vengo a recibir con pasteles negra. Venga, un aplauso para los dos, bien rifados. Venga, el siguiente es 4x4, ¿no? Sí, dos minutos. Dos minutos, 4x4. ¿Quién tiene el celular? Yo aquí te lo miro. Arre, arre. Oh, este. ¿Qué estás sin eso? Ah, va. ¿Qué empieza el destro? Una mano arriba, gente. Un aplauso para ellos, para que se lo piden. Si no, ando peneceando en el tiempo. Sí, sí, porfa, porfa. Pásenle cerquí, pásenle cerquí. Baja el kidama, güey. Ahí va. Dáselo, dáselo. Mano arriba. Dáselo al destro en... 3, 4... La primera se baila. Bueno, la primera se baila. La primera se baila. Tú andas, tú mandas. 3, 2, 1, tiempo. Apenas me dan el tiempo, pero para que si con el round pasado ya lo deje todo, todo, todo muerto. Sabes que llegó, ya lo suelto. De en cortos rimas te reviento para que vean que mi nivel no se compara al suyo. La neta, el mío sí refleja talento. Refleja talento. Eso es lo que dice la neta. Dices que la primera se baila. Lo mismo siempre me decía tu jefa. Cuando yo ya llegaba, me decía parece que yoga la orquesta. Porque yo llego ahorita a mi plaza, pendejo, pues ya te llegó la corneta. Llegó la corneta y conecta rimas tan buenas. Aquí ya no conectas. No tienes palabras tan buenas y no sueltas rimas tan buenas. Ya no las representas. Yo también, pendejo. Primero bailaba con tu jefa. Y sabes que me decían que bailaba con la más fea. Hablaba con la más fea. Te decían eso en la banqueta. Pues te dijeron eso mismo porque te torcieron antes de venir a la cuaderna. Pero mira, parece que ya me trabé y no la superas. Pero igual ahorita voy a recuperarme para darte una muerte lenta. Una muerte lenta conecto todo el estilo que es tan bueno. Checa lo que traigo, sabes, me salgo. Con estilo yo te opaco, estás muerto. Sabes que yo lo suelto. De en corto yo te reviento. Yo no ando de libretero. Les gano con mis 2%. 2% dice este pendejo que ya estoy muerto. Ahorita parece que el wifi en este mismo ya lo conecto. Pero cómo me dice este pendejo que yo ahorita ya yo estoy muerto. Yo que estoy así cabrón o tú que tienes el cuerpo de un esqueleto. Yo de un esqueleto. Pero apuesto que yo lo parto. Pero llego si lo conecto. Dialecto, yo sí soy sensato. Que tu wifi no sirve. En serio, pinche novato. No consigues empleo porque igual no sabes pasar tus datos. No sé pasar los datos ahorita. Mira como lo que dice el novato. Te voy a matar, pendejo. Pero si no se puede, con puños será gatillazos. Es lo que siempre digo con esto. Presencia yo mira que aumenta. Te voy a mandar a la verga pa' que veas que el nivel de mi presencia aumenta. Yeah, yeah. Dale, dale, dale. El nivel de mi presencia aumenta. Sabes que no tiene rimas. La verdad aquí no conecta. ¿Y qué me vas a decir? Este gato sirve pa' mi auto. Y lo lleno de tachas o círculos. También eres un pinche gato. Ese gato parece que ves a tu puto retrato. Porque parecen que tus niños ahorita les estás dando un buen rato. Pero mira como siempre rimas. Dicen que el Richie tiene mejores. ¿Quién es el gato, pendejo? Tú porque siempre traes a tus pinches ratones. Oh, tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo. Jueces, ¿están listos para su dedito? Te vamos en tres, dos, uno. Pasa el destro. Pasa el destro. Pasa el destro.